Sinceridad, no les mienten, se ríen y no les contestan, va a los debates y todos lo atacan, y no se pone nervioso, responde con aciertos, con errores. Buenas tardes, Carlos Paz. Me van a matar de amor. Ustedes son el verdadero corazón de la Argentina, la fuerza de este país, y no veo, no veo los colectivos. ¿Dónde están los colectivos? ¿Dónde están parados los colectivos? Ah, vinieron en lanchas. A ver, hay barcos, tampoco hay barcos. ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo llegaron hasta acá? Caminando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aman este país. Porque quieren un futuro mejor. Vamos a votar, vamos a votar para cambiar la historia para siempre. Para siempre. Y además de votar, además de votar, tenemos que hacer otra cosa, que estuvimos medio distraídos, me parece, en la PASO. ¿Qué? Y en la Ciudad de Buenos Aires lo mismo, ustedes empezaron a gritar en esta provincia, cuando nadie creía que nos íbamos a levantar y que íbamos a salir de la resignación, ustedes empezaron a gritar, si se puede. Hace cuatro años decidimos jugarnos juntos por el cambio y en estos cuatro años tenemos que estar orgullosos de la cantidad de cosas que pudimos cambiar. Los amo, gracias. Y a volver a casa tranquilos, dejando todo en orden, sin un papelito, cuídense de los colectivos, váyanse de vuelta caminando, los quiero, los amo. Y a Lobelisco, los que puedan, los esperamos, el sábado de Lobelisco. Gracias, gracias, gracias Córdoba.